El mar tiene muchísimos misterios, muchísimas historias. Hoy me voy a reunir con la mujer que desde muy niña vio las sirenas en el cisne negro. Ella cantaba unas canciones lindas, pero nunca mi padre las aprendió. ¿Y hablaba nuestro idioma? ¿Hablaba así? ¿Se le entendía lo que cantaba? No. ¿No? No. Como caga. Ella como... Un ver, ella hacía una... ¿Solo sonidos? Sí, una serpanita. Era linda, linda. Y me dice que tenía dos pescaditos. Uno a cada lado. Eso la acompañaba. Y esos pescaditos, cuando ella se retiró, iban nadando atrás de ella. Nadando atrás de ella. Sí. ¿Y de qué color tenía el pelo la sirena? Blanquitito, blanquito. Largo, largo, blanco. Blanco, blanco. ¿Y usted me contaba, María Soledad, que aparecen en una época específica del año? Sí, sí. El día de semana santa, el día viernes grande. A las doce de la noche llegaba ella. ¿A las doce de la noche? Sí. ¿Y hasta qué hora se quedaba? Se quedó una horita. Más de una hora no. Oiga, ¿y nunca más se la volvió a ver? No. Y ahí no lo hemos visto. En esta semana santa que pasó, no llegó. O sea, llega el viernes de semana santa. El viernes de semana santa. Pero es allá en esas piedras, allá en esa ola que revientan, allá arriba. No la de aquí, sino la de allá al cerro. Sí, sí, sí. Ahí, pero afuera. Eso, eso baja un tablado, no le digo así. Lindo. Oiga, ¿y decían que era de buena suerte ver a las sirenas? Ah, claro. O sea, solamente las personas, muy pocas personas la podían ver. No, no, pocas. Por ejemplo, como nosotros los ancianos. Las personas que eran humildes, inocentes, a esas se les presentaban. Para todos no. ¿Su papá cuando la vio, llegó corriendo a contarles en la casa? No, no llegó corriendo. Él se quedó un rato viéndola, hasta que sepultó. Ahí cuando ya regresó con pescado, ahí nos contó. Me gustaba pescar langosta a las doce de la noche cuando la... Me creían pura fea, mala. ¿Cómo qué? ¿Cómo animales bravos? ¿En tanto? ¿Animales bravos?